Ha bajado más o menos un 25% el cálculo que tenemos, pero fundamentalmente lo que bajó fue los productos premium, o sea, en la Nasta Fangio y en el Euro Diesel, que son los consumidores de la ruta, digamos, los que tienen autos importantes que paraban acá por el embudo que había. Digamos, nosotros estamos volviendo a los valores anteriores al embotellamiento, digamos, ese fue el impacto. No es que estamos a la mitad, ni a la cuarta parte, ni mucho menos, estamos a donde teníamos que estar. O sea, habría que dividir en dos partes la situación, antes de la inauguración de la autopista hasta Leones, compararlo con la actualidad, y después si lo comparamos cuando se formó el embudo entre Leones y Roca, ahí se le había levantado mucho el consumo también. Claro, evidentemente siempre estuvimos en la ruta, o sea que por más que no hubo embotellamiento ni hubo corte chico de ruta, digamos, o sea, siempre algo agarramos de la ruta, fundamentalmente en los días de vacaciones largas o en los días de verano. O sea que tampoco estamos teniendo eso ahora. Pero como el mercado creció muchísimo, si yo lo comparo hace cuatro años atrás, estamos como hace cuatro años atrás. O sea, digamos, lo que perdimos en la ruta se ganó en consumo interno. Bueno, aparte, digamos, lo que estamos notando es que ha vuelto gente que no venía a cargar por el lío que había acá, que no se podía más. Te digo, ya era una situación que si bien nos interesaba porque económicamente nos favorecía, pero ya era bastante complicado poder atender ese mercado. No estamos preparados para eso porque por más que pusimos cuatro o cinco personas más, no tenemos la infraestructura para poder atender semejante lío. Así que ya estábamos medio como pidiendo gancho, ¿no? Y bueno, muchos clientes se habían ido porque venir a cargar acá significaba media hora, cosa que ahora no pasa. Ahora se puede trabajar mejor. Por supuesto, fue un triple aguinaldo, qué sé yo. Así lo tomamos, siempre supimos que era así, así que no nos asombra esto, lo tenemos asumido. Es así. Se nota, te vuelvo a repetir, la baja en los productos más caros, que son los que consume la gente que tiene autos importantes, que viajan mucho en ruta. Y se nota fundamentalmente en el bar que sí ha mermado más del 25%. Ahí es mayor la caída. Sí, sí, es mayor porque la gente paraba mucho en el bar. Sigue habiendo trabajo, digamos, estamos trabajando más que los niveles de hace tres años atrás. Pero la mitad, te diría, de los últimos dos meses atrás. Gracias. 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 Gracias.